He estado trabajando en esto por mucho tiempo. Diseñé esta tabla con algunas cosas en mente. Quería tener una buena ubicación. Muchos de ustedes pueden haber visto este proyector en los otros videos, como la mesa de café motorizada y el sofá de exteriores. Pero este es el último video de esta serie. Esto comenzó como un soporte muy básico que tenía una ubicación para el proyector dentro de un cajón. Decidí cambiarlo y hacerlo mover. Así que profundicemos en cómo se creó esta pieza. Y después te mostraré los muchos usos de esta. La mayor parte de este proyecto está hecho de madera contrachapada de abedul de tres cuartos de pulgada. Corté las piezas en una sierra de mesa para que tengan un tamaño manejable. Me resulta más fácil cortar las piezas, un poco más grandes. Así las puedo reducir a las dimensiones finales. Antes de entrar en este proyecto, sabía que quería bocinas. Así que compré un conjunto económico de altavoces de estantería que no sabía cómo sonaría. Pero son sorprendentemente buenos. El desafío era construir esta pieza, y asegurarse de que se vea y suene bien. Quité todos los componentes de la caja y los puse a un lado, cuando se trata de perforar el agujero para los altavoces. Hay varias maneras de hacerlo. Quiero las bocinas expuestas para que se vean. Me gusta ese aspecto, pero por supuesto, podría haber creado algo personalizado. Para taladrar los agujeros del altavoz, puede usar una sierra perforadora como esta. Es más rápido. Pero si desea ahorrar unos cuantos dólares, puede usar una sierra de calar. Lo siguiente fue cortar la abertura para el control de volumen. Terminé destruyendo una de las cajas para poder duplicar los agujeros que estaban en la caja del altavoz. Primero quería guardar la caja, pero después de pensarlo bien, tenía más sentido destruirla y usarla como plantilla. Me di cuenta de que el control de volumen era de fricción. Me gustaría duplicar exactamente lo mismo, a pesar de que el control de volumen está empotrado en la caja del altavoz. Y eso se ve muy bien. Ahora tomaré el panel de altavoces para usarlo como plantilla, para cortar el mismo tamaño de agujero. Para que coincida con la apertura, voy a usar un bit enrutador montado al ras. Pero antes de entrar en eso, necesito cortar la mayor cantidad de material posible. Si no estás familiarizado con el corte al ras, es bastante simple. La punta puede tener un cojinete superior o inferior. Desea duplicar el rodamiento a lo largo del borde, mientras la broca está cortando el material que desea cortar. Voy a lijar la base antes de colocarla en la parte inferior. Es más fácil hacerlo en este momento. También agregué una manguera de bolsillo en la parte posterior de la cara. Así puedo esconder todos los sujetadores. Para comenzar a construir el marco para la parte superior. Primero localicé la parte inferior. Luego dibujé una línea a una pulgada del borde. Creía que la cara parezca que fue empujada. Agregué un poco de pegamento para madera y coloqué la cara en la línea. Y lo aseguré con tornillos de bolsillo. Ahora que tengo la cara en su lugar, agregué soporte interno. No lo atapé de inmediato y lo instalé mal. Sin saberlo en ese momento, agregué pegamento y la pieza exterior. Aquí me di cuenta de que la parte estaba al revés. Por suerte pude actuar rápido y eliminar esto antes de que el pegamento curara. Así es como debería haber sido. Decidí pintar la cara de negro porque quería un fuerte contraste entre la cara y los lados. También quería que combinaran las partes de la bocina. Después de unas horas la pintura estaba seca al tacto. Ahora es un buen momento para instalar los componentes del altavoz. Comenzaré instalando los puertos de los altavoces. Hay un poco de fricción aquí. Puede usar una lijadora para limpiar el hueco y que queden bien. Instalé los altavoces y los twitters uno por uno. Ahora, debido a que uso la caja del altavoz como plantilla, mi control de volumen entra justo. Los altavoces que desmonté también venían con un receptor infrarrojo, que se centrará con el control de volumen a menos que desee cortar el cable y extenderlo. Estarás limitado a la longitud del cable. Esto se conecta a la placa que está conectada al control de volumen. Dejé los cables conectados a los altavoces. Y dejé lo suficiente para poder identificar qué cable va a dónde. Solté los cables cortos del altavoz y reinicié los más largos. Cuando creé el modelo para esto, tenía una sección más grande para el altavoz. No estaba seguro de cuánto afectaría la calidad del sonido. Así que termino reduciendo la caja de altavoces incorporada. Agregue las piezas de inglete al final para que se vea más presentable, mientras empujo la parte posterior del altavoz bronze más cerca de los altavoces. El interior del panel se unirá aquí y la parte posterior de la caja se deslizaría aquí. Aseguré el panel interior con tornillos de bolsillo y en el otro extremo uso la pistola de clavos. Los altavoces de los altavoces deben extenderse y llevarse a la parte central de la caja. Todas las partes que he instalado hasta ahora irán pegadas e instaladas permanentemente. Este es el panel base para la sección central, que estaría asegurada con tornillos. No estoy seguro de cuán efectivo será, pero está ahí por si acaso. Corté el cable para la terminal del altavoz. El altavoz izquierdo se conectaría a la terminal donde corté el cable, pero quiero mantener todos los cables ocultos para que se vea limpio. Por lo tanto, el cable que acabo de cortar debe empalmarse y extenderse hacia el altavoz izquierdo. Ahora puedo instalar todos los componentes y asegurarlos como se instalaron en los altavoces. Así que lo encendí, y todo parece funcionar como de costumbre. Así que corté un poco de polifil para llenar la caja del altavoz. La construcción en el ascensor fue bastante simple. Hice una especie de caja abierta. Hice dos, una para la base y otra para la tapa. La tapa se hizo más pequeña para que pueda caber dentro de los parámetros de la parte inferior. También cerré los dos extremos en la parte más pequeña para que el proyector encajara dentro de esta abertura. Probé tamaños diferentes de cajones hasta que encontré uno. Esta mesa resultó estéticamente más alta de lo que me hubiera gustado. Otra cosa que considerar es cuánto tiro obtendría del actuador. Este es un concepto muy simple del elevador. Estaba bastante contento con el movimiento. Sí, se tamaleó un poco al final. Pero me ocuparé de eso más tarde. Ahora iremos a la parte más estresante de esta construcción. Y eso es cortar el cuadrado. El objetivo aquí es reutilizar la misma pieza que sigue el grano de madera. Una cosa a tener en cuenta era lo grande que debía ser este agujero. Tengo que considerar el mango del proyector y asegurarme de que haya suficiente espacio para el movimiento vertical. Después de medir cuidadosamente esta área, marqué la sección que planeo cortar. Utilicé una herramienta oscilante. Porque era la cuchilla más delgada que tenía en mi taller. Es importante porque quería reutilizar esta pieza que estoy cortando. Para que el grano de madera permanezca igual. Me gusta el corte. No es perfecto, pero se ve bien. Luego corté el agujero en la parte inferior. Lo hice un poco más grande. No tenía que ser tan preciso con el de abajo. Así que estaba un poco más relajado. Utilizo la lijadora de mesa para limpiar el borde del inserto superior. La lijadora de banda era bastante agresiva y terminé quitando demasiado material de un lado. Me arrepiento de haber hecho eso. Desearía haberlo hecho a mano. Aprendí mi lección. Limpio la abertura interior con una lija de mano y papel de lija. Es más fácil aplicar una banda de borde cuando las partes no están completamente ensambladas. Estas partes se unirán entre sí, lo que significa que estarán expuestas. Por lo que la banda de borde es imprescindible. Es un proceso bastante rápido. Le recomiendo hacerlo a medida que avanzas. En lugar de intentar hacer toda la banda de borde al mismo tiempo al final. Ahora puedo juntar las piezas con tornillos de bolsillo. Y con esta sección lista, también agregué algunas piezas de soporte en la parte superior e inferior. Estas piezas sin duda servirán para su propósito, permitiéndome unir esto a la parte superior y también a los pies. También lo corté para que quedara descentrado. Ahora, eso era muy importante porque no podía tener el proyector subiendo y bajando directamente detrás del panel posterior del altavoz. Aunque estoy flotando algo de aceite, como mencioné, tengo que regresar y reajustar esto. Y necesito tener este desplazamiento a la izquierda para que no interfiera con el panel posterior de la placa del altavoz. Fuera de la cámara hice el ajuste para la elevación del altavoz. También corté el agujero aquí para que pueda pasar aire en caso de que se caliente. También cortaré otro agujero en la parte inferior. Para cerrar la ventilación utilizo pegamento superglue y una pieza de ventana que tenía por ahí. Repetí lo mismo para el agujero en la parte inferior, antes de colocar la tapa en su lugar. Apliqué pegamento en los extremos de madera hacia arriba. Lo hice para todas las partes, excepto la que tiene la placa posterior del altavoz. Esa parte es extraíble. Ahora, puedo colocar la abrazadera y también disparar algunos clavos para ayudar a mantener todo junto. Uso el clavador de clavijas. De esta manera los agujeros apenas se notan. Antes de continuar, necesito establecer el nivel del inserto removible. Y una forma de mantener ese inserto al mismo nivel de madera contrachapada. Es usar dos tiras de madera contrachapada de un cuarto de pulgada. Estos eran pedazos de desecho. Puedes usar contrachapado de tres cuartos de pulgada, si no tienes algo más delgado. Ten en cuenta que estas piezas no se instalaron permanentemente, en caso de que quiera quitar el panel posterior. En el interior, solo tendré que quitar estas piezas de soporte y luego acceder al panel posterior. Para que se sienta más natural. Corté la banda del borde en las esquinas en un ángulo de 45 grados. Así parece más una pieza sólida de tablero. Creo que puedo decir que este fue uno de mis proyectos más emocionantes. Pero también hay algunos obstáculos y cambios en el diseño en el camino. Así que tuve que usar un poco de relleno de madera para cubrir las imperfecciones. Para hacer mi vida un poco más fácil al unir la parte superior a la parte inferior, dibujé dónde debería ir la parte inferior. Así que fue un poco más fácil sentarse en el suelo y alinear esto. Después de alinear los dos, agrego abrazaderas y luego tornillos. Decidirme por el acabado fue mucho más desafiante de lo que esperaba. Intenté varios acabados y finalmente me decidí por el poliuretano. A pesar de que probé pieza tras pieza. Estoy seguro de que este me gustará más. En la pequeña pieza de prueba se ve genial. Pero una vez que comencé a aplicar esto en la parte posterior, me arrepentí. Era demasiado oscuro. Sabía que no podía seguir haciendo toda la pieza con este acabado, porque lo odiaría absolutamente. Así que volví a otro acabado que probé que era policrílico. Era el único acabado que tenía sin tinta. Incluso fui a la tienda tratando de encontrar algo. Y terminé usando algo que ya tenía. Debería haber ido por ese en primer lugar. Pero la razón por la que no me convencía. Es porque la banda de borde no quedaría lo suficientemente oscura. Hablando de la banda de borde. Así es como resuelvo ese problema. Es un problema porque el tono del borde es muy ligero. Y la madera contrachapada que uso es oscura. Ambos son de abedul. Pero tienen un color diferente. Tanto la banda del borde como la madera contrachapada tienen policrilo. Pero no lo tomaron de la misma manera. Así que elijé la banda de borde. Luego tomé un poco de aceite danés e intenté mezclar los dos. Funcionó y quedé contento. Después comencé a trabajar en el panel de la puerta. Todas las piezas extraíbles en esta construcción necesitaban ser rápidas. Comencemos con el panel superior. Que fue diseñado para ser un cajón al principio y luego me di cuenta de que no tendría sentido. Así que lo cambié para que fuera un panel extraíble que se montará con un conjunto de magnos. Hice este proceso lo más rápido posible. Las paradas que se montarían dentro del área del gabinete. Las perforé a través del panel de la puerta, sabiendo que se alinearían si lo taladro de esta manera. Y eliminé todas las conjeturas. Todo lo que tuve que hacer fue empotrar el imán tanto en el panel de la puerta como en el tope. Y en este punto puedo asegurar las cosas en su lugar con unos pocos clavos. Ahora que tengo resuelta la situación del imán. Necesitaré la capacidad de sacar esto fácilmente. La forma más rentable es hacer algo con doble propósito. Cortaré una sección de esto que puedo usar para jalar y tirar. Pero también actuará como un ventilador que permitirá que pase el aire. Si recuerdas, esta pieza salió muy oscura. No me gustó la dirección. Esperé a que secara. La lijé y todavía seguía oscura. Entonces fui al plan B. Tomé un trozo de espuma que tenía para darme una idea de cómo se vería en blanco. Sabía que no había vuelta atrás. Me gustó la separación entre los dos colores. Utilizo la pintura blanca de secado rápido. Y en una hora pude perforarlo y seguir adelante. Como no hay mucho para generar calor en la sección inferior de esta tabla. No necesito una gran apertura. Solo una forma de poder sacar este panel. Puedo perforar un agujero en esto. Pero creo que un medio agujero tendría más sentido. Sería menos visible, pero tan efectivo como si perforara hasta la parte superior. Tomé un pequeño bloque y lo usé para asegurar la madera a lo largo del área. También utilicé la abrazadera para sujetar estas piezas. De esta manera, puedo perforar dos piezas de madera al mismo tiempo. Mientras corto la mitad de cada una. Pinté los pies de negro para mezclarnos con la superficie de la mesa. Centro la mesa en los pies manteniéndola en el centro de lado a lado. Entonces, como esta mesa queda de pie sobre la pierna misma, pone mucho peso en frente. Esto significa que puede volcarse fácilmente si lo empujas hacia adelante. Si agregas los pies favoreciendo el frente, evitará eso. Y ahora es difícil volcarlo en cualquier dirección y con las piernas apoyadas en los pies. Ahora puedo instalar el elevador permanentemente dentro de la pierna. Este es el punto que más me emociona. Agregamos el hardware y ya casi llegamos a la meta. Abajo instalo dos cierres magnéticos y en la parte superior instalo dos cierres de rodillos. Uno a cada lado. Juntos funcionan como un agarre sólido que se aferra a un panel extraíble. Agregué una sexta toma de corriente en la parte inferior. Así todos los dispositivos se pueden enchufar. Y solo tenemos un cable de alimentación que va a la pared. El actuador está conectado a un relé. Así que puedes activarlo siempre que estés cerca de él. Y así es como se verá detrás de un panel extraíble. Si necesitas enchufar y desenchufar el proyector o cualquier dispositivo, es realmente fácil, rápido y conveniente. Echemos un vistazo a esto de abajo hacia arriba. Llegará el día en que necesites sacar el proyector y llevarlo a una nueva ubicación. Tener una parte posterior extraíble hace las cosas mucho más fáciles. Especialmente porque tienes un acceso rápido. Este tipo de proyectos es lo que más me emociona. Me hace pensar. Desafía mis habilidades. Y es realmente increíble y gratificante poder lograr algo como esto. Este es uno de los proyectos más emocionantes en los que trabajé en mucho tiempo. Y no importa cuánto planifique al principio. Siempre tiendo a cambiar el diseño en el proceso. Encuentro que es mucho más divertido que algo que ya tengo planeado. No tengo espacio en la pared para usar una pantalla completa de 150 pulgadas, como ofrece este proyector. Pero podemos obtener fácilmente una pantalla de 120 pulgadas. Con 4K y 2,500 telares. Esta cosa es brillante y sin duda el mejor proyector que he visto. Así que construir esto y tratar de mantener los detalles como la pieza extraíble fue un reto. Pero lo superamos y estoy muy orgulloso de eso. Y si puedes creerlo, no agregué tiras de LED. Pero sabía que me iban a atrapar si no lo añadía. Lo mantuve simple. Lo envolví alrededor del interior donde se encuentra el proyector. De esta manera emite un brillo muy suave y se ve muy bien. Y con la calidad de este proyector, quería ponerlo en uso de una manera rápida y práctica. Todo lo relacionado con esta construcción está destinado a ser rápido, simple y conveniente. No solo aloja este proyector, sino que puede usarlo como una pieza de dos lados. Un lado es como una mesa de consola en la que puedes almacenar libros. Y en el otro tienes los altavoces. Esta pieza funciona completamente con Bluetooth. No solo reproduce el sonido del proyector, sino que también puedes conectar tus dispositivos. Puedes empujarlo contra la pared o colocarlo detrás de un sofá. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Podemos experimentar desde ambos lados. Detrás como si fuera un simple bar, o nos podemos sentar de frente a él. Y hablando de estar sentado de frente, está diseñado para despejar la cabeza de una persona. Y con eso dicho, esta es otra construcción genial. Si te gustó esta compilación y deseas obtener más detalles, checa los enlaces en la descripción. La documentación de esta compilación es un poco intensa. Así que la agregaré en unos días. No olvides buscar la versión escrita en diycreators.com Y también los planes llegarán pronto. Eso es todo por hoy, y nos vemos en la próxima.